Muy bien, muchísimas gracias ante todos por la invitación. Ahí comenzamos. Bueno, en primer lugar reitero el agradecimiento a los organizadores por esta posibilidad de participar en tierras peruanas aún a la distancia, al doctor Esteban Carbonell, Nuncia y a todos los que han participado de esta organización. A ver, lo que planteábamos desde el título de esta exposición y que en realidad se concatena con casi todas las exposiciones que hemos escuchado previamente respecto a los avances de la tecnología en el campo del derecho del consumo, pueden tal vez sintetizarse ante un momento histórico en el cual estamos viviendo, que es el choque de dos mundos, dos mundos que en realidad parecían ajenos hasta no hace mucho tiempo, pero que en la década del 10 han hecho eclosión. ¿Por qué? Porque ese mundo virtual que se estaba gestando a la par del mundo físico ha empezado a expander, sobre todo a partir de la incorporación de la tecnología en las generaciones más jóvenes, su diario acontecer en lo que era el mundo físico, en lo que era el mundo real. Y ahí entonces se empiezan a dar los choques, choques que son muy drásticos, con lo que ha sido el derecho concebido en su forma tradicional, como la regulación de comportamientos humanos en un territorio determinado. Y la verdad que lo que estamos viendo hoy es que estamos asistiendo a escenarios impensados, impensados, siquiera, creo yo, solamente soñados en la ciencia ficción de la década del 50 y 60, como vamos a ver a continuación. Nosotros estamos en un tiempo designado por el 4.0, ¿qué es hablar de esto? Es hablar realmente de la Cuarta Revolución Industrial. Pero hay algo que es fundamental, tenemos que tener en claro que las revoluciones industriales que antes tardaban o demoraban siglos para poder dar su salto hacia un nuevo paso, hoy en realidad solamente transcurren décadas. Piensen ustedes que en la década del 80-90 se da la Tercera Revolución Industrial, en la década del cero del siglo pasado, de este siglo, perdón, se da la Cuarta Revolución y para el año 2025 ya estamos programando la Quinta Revolución Industrial que va a estar dado por lo que se conoce con las siglas de N, B y C, que es la combinación de nanotecnología, biología, información y conocimiento. Si uno analiza la Tercera Revolución Industrial, se va a dar cuenta que la misma tiene sus orígenes con la aparición, o en realidad sus impactos con la aparición del cómputo en la nube, con los dispositivos portátiles, y sobre todo con la primera experimentación a escala de lo que es la inteligencia artificial. Piensen ustedes que en realidad esto no es novedoso, la inteligencia artificial, si bien fue pensada o proyectada, se dice, o se coincide, que la primera que lo hizo fue una mujer en el año 1835, que era Ada Lovelace, de hecho Alan Turing, que hoy fue mencionado, la reconoció como tal, como un antecedente en el siglo XIX, en verdad quien le da el título de inteligencia artificial es este hombre que vemos aquí, John McCarthy, quien en el año 1956 en la Universidad de Dartmouth se reunió junto con otros genios de esa época para dar inicio a esto que ellos pensaban que era que la computadora podía llegar a emular el comportamiento humano. Hubo una época, sobre todo en la década del 70-80, donde tuvimos un invierno respecto de la inteligencia artificial, ¿por qué? Porque esas ideas geniales que estaban proyectando esas mentes humanas no se correspondían con la fuerza computacional necesaria para llevarla adelante. Pero es con la cuarta revolución industrial donde ahora sí la inteligencia artificial empieza a encontrar plafón, ¿por qué? Porque lo que tiene es un desarrollo cada vez más marcado de la capacidad de procesamiento de datos e información. El nombre de cuarta revolución industrial se le atribuye a Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, el cual decía que la misma, esta cuarta revolución se había dado a principios de este siglo, que tiene como base la revolución digital y todo el trabajo que se venía haciendo en esos 50 años previos, y que está caracterizada fundamentalmente por una Internet que es mucho más móvil y mundial por sensores pequeños y potentes y por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Piensen ustedes que, como bien dice Niño Becerra, un catedrático, un economista de España, en verdad, la cuarta revolución industrial rompe con todo lo conocido previamente, porque las tres revoluciones previas estaban basadas sobre materiales físicos. La primera lo fue sobre el carbón, la segunda lo fue sobre la electricidad, la tercera lo fue sobre el petróleo, y la cuarta es sobre la información. Esto es un bien inasible que es el que motoriza esta cuarta revolución dentro del sistema económico capitalista. Y esa información se recepta a través de múltiples fuentes, muchas las brindamos nosotros conscientes y otras inconscientemente. Por ejemplo, a través de los sensores que están disgregados por todo el globo terráqueo, a su vez también por las aplicaciones que nosotros incorporamos, por ejemplo, las que toman el comportamiento de nuestro sueño a través de sensores en un colchón, a través del solo hecho de discurrir por la ciudad y caminar, como podemos ver cada vez más en estas cámaras, que permanentemente lo que están empezando a hacer es reconocimiento facial, y por ende aprenden de esas imágenes que van recopilando, pero hay un elemento, un acontecimiento decisivo respecto al suministro de información a granel, que es la aparición del smartphone. El smartphone en realidad lo que hace es recopilar datos permanentemente, como bien lo exponía la clase anterior, o como bien lo expuso hoy Sosa Guapaya, lo cual nos enfrenta a los primeros dilemas, entre muchos, que hoy solamente vamos a poder mencionar algunos, pero que son desafíos que se enfrenta el nuevo derecho, y sobre todo también el derecho del consumidor. En primer lugar es la renuncia al derecho a la intimidad. ¿A partir de qué? A partir de la aceptación de lo que hoy son términos y condiciones. Esto ya desde el vamos nos tiene que obligar a replantearnos muchos de los conceptos tradicionales que nosotros tenemos en el derecho. Hablar sinceramente de que todavía hablamos de contratos, la verdad es que los términos y condiciones son una nueva modalidad que supera todo lo conocido a un contrato de consumo y a un contrato de adhesión. Los términos y condiciones por lo general son pautas farragosas que no traen ningún tipo de información en su primera presentación y que se constituyen como una barrera ineludible, o una condición, perdón, ineludible que hay que aceptar para poder seguir dentro del mundo digital. Si uno no acepta una actualización, por ejemplo, de su sistema operativo, automáticamente su producto, su teléfono, su computadora queda obsoleta y por lo tanto uno queda fuera del mundo digital, lo cual lo lleva a correr el riesgo de convertirse en un analfabeto digital. Por eso es que aquí los derechos humanos juegan un rol trascendental dentro de la nueva conformación de esta estructura jurídica en torno a las tecnologías. Por eso es que esto es cierto. No he leído, pero sí acepto los términos y condiciones. Esta es la regla de la comunidad. Por eso ahí observamos que ya, desde el vamos, estamos con una primera violación a los derechos que en este caso compartimos, tanto el Código de Defensa del Consumidor Peruano como el nuestro, que es el derecho a una información oportuna, suficiente, veraz, accesible. La verdad que los términos y condiciones no cumplen en absoluto con ninguna de estas exigencias. Por eso es que el 2 de junio, el 4 de junio, perdón, de este año, el Parlamento Europeo ha emitido dentro de la Comisión INCO los nuevos aspectos y desafíos en la protección de los consumidores, en los cuales establece, por ejemplo, que una de las condiciones que deberá fijarse en una próxima regulación es la obligación de empezar a establecer ciertos botones dentro de las páginas de ofertas a los consumidores donde uno pueda ir manifestando sus voluntades como, por ejemplo, la de que no se, que prohíbe compartir sus datos o la prohibición de venta de sus datos dentro del sistema. Si ustedes analizan dentro de los términos y condiciones, si uno se detuviese y quiere darle tiempo a algo que para colmo no puede modificar, establece claramente que uno está dando autorización no solamente para acceder a sus datos, sino para que esos datos sean, como bien se dijo hoy en la publicidad programática, sea difundida con cualquier otra empresa en el globo terráqueo, y esto nos plantea un nuevo escenario también. Para nosotros, que somos operadores del derecho acostumbrados a concebir nuestra rama dentro de límites geográficos determinados, el mundo ha pateado el tablero, la tecnología pateó el tablero, el mundo o el derecho hoy va rumbo hacia una normatividad que sea global y que no reconozca fronteras, que las va a superar porque es ineludible que el comercio internacional y el comercio a pequeña escala, el de los consumidores, hoy sí ha ganado un plafón internacional y por lo tanto las fronteras se rompen y esto desestructura el discurso del derecho tradicional. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que vamos dando como información, vale simplemente aquel que tenga Google Maps buscar, por ejemplo, dónde estuvo en su cronología hace exactamente un año a esta hora. Y lo vas a ver, ¿por qué? Porque toda la información que nosotros vamos recopilando, como bien se decía hoy en las charlas previas, es información que reposa en granjas que son la nube con la cual nosotros lidiamos día a día. Walter Sosa Escudero, un informático argentino, dice claramente que la información que Google, por ejemplo, receta de nosotros no es solamente la localización geográfica, sino también las canciones, los libros, los colegas, los restaurantes, los zapateros, los vendedores de heladera, es decir, toda nuestra información, nuestra vida, por eso es que se dice que Google nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Y ahí aparece un nuevo derecho, el derecho, como bien se planteaba recién, a la protección de los datos, y otro derecho fundamental que es al informar cuando hay justamente una ruptura o un ingreso de terceros a la base de datos para adquirir informaciones nuestras. Aquí hay mucho campo de trabajo para las entidades de defensa del consumidor, ¿por qué? Porque esos datos hoy son un bien sumamente valioso, porque conforman la base que a su vez va a ser quien va a alimentar la inteligencia artificial a través del Big Data. Si uno mira, por ejemplo, Instagram, ustedes piensen que más o menos hay 800 millones de usuarios activos, donde suben 70 millones de fotos por día, eso a su vez con los likes, todo eso se analiza con inteligencia artificial, ¿para qué? Justamente para poder perfilar a cada uno de los consumidores, y ese consumidor perfilado comercializárselo a las empresas. Por eso es que nuestros códigos, aún, por ejemplo, el Código Civil Argentino, que como gran avance reguló la publicidad, la verdad es que reguló la publicidad del siglo XX, sin comprender lo que había pasado en estos últimos 20 años, donde la publicidad como la conocíamos en los medios gráficos, en los medios audiovisuales, realmente es cosa del pasado, y está circunscrito a un sector de la población que son las generaciones superiores a los 35 años. Pero las nuevas, en realidad, lo que tienen es esta, es esta publicidad perfilada. Porque con todos esos datos, con el análisis predictivo y la inteligencia artificial, lo que se hace justamente es predecir los comportamientos de los humanos. Por eso es que cuando nosotros decimos cómo es que mi celular sabe lo que yo quiero, o lo que estoy ansiando, no es porque en realidad lo hace porque nos escuchan, que en algunos pasajes puede ser cierto, sino fundamentalmente porque lo que hace es establecer patrones de cuáles van a ser nuestros comportamientos a futuro. Y esto es algo que plantea Éric Zaden, un filósofo francés que es de lectura ineludible, por ejemplo, en su obra La Siliconización del Mundo, en el cual lo que dice es que lo que tenemos en la actualidad es una mercantilización de nuestros movimientos. Y en los hechos, todos nuestros datos, son el gran motor de este tiempo histórico económico dentro del globo. Y ahí juega un rol fundamental la inteligencia artificial. De las definiciones que están en danza en nuestra cátedra de Derecho Artificial, tomamos esta en virtud de lo que plantean los informáticos que trabajan en inteligencia artificial y que integran nuestra cátedra, que es la que dio David Cox, director del MIT IBM, que es la habilidad para absorber información del ambiente, construir modelos sobre qué ocurrirá luego, predecir y ejecutar acciones que ayuden a alcanzar un objetivo. Si yo quiero saber qué es, cómo se van a comportar los consumidores, lo que tengo que hacer es absorber información del ambiente, esto es donde el consumidor se desarrolla, que es en las redes sociales, con eso hacer modelos de qué es lo que el consumidor espera o quiere luego, predecir y en consecuencia darle una respuesta. No es más que esto. Con lo cual lo que tenemos es análisis predictivo constante por parte de inteligencias artificiales que lo que hacen es perseguir las finalidades lucrativas de aquellas empresas proveedoras que lo que quieren es cada vez perfilar con mayor precisión el comportamiento de sus clientes. Y a partir de eso, dar recomendaciones. Recomendaciones que están constantemente en nuestra vida. Si uno mira a Netflix, Netflix, por ejemplo, es absolutamente claro en cuanto a cómo usa nuestra información, y dice, por ejemplo, que cuando nos da una predicción o una preferencia de que una película nos puede gustar, lo hizo en base justamente a nuestra interacción con el sistema, a qué eligen otros que tienen gustos similares a los nuestros, pero además dice con claridad que se centra en qué horario del día nosotros vemos contenido, qué dispositivos usamos para ver Netflix, o durante cuánto tiempo vemos contenido. Todo esto que antes quedaba en el secreto del hogar dentro de nuestro domicilio, cuando todavía existía privacidad, hoy absolutamente se ha entregado a esta nueva economía de los datos en los cuales las empresas hacen esa recepción. Y lo hacen también los medios de prensa, que lo usan para determinar qué recomendaciones le hacen a los dos lectores que leyeron una misma nota. Cuando terminan de leerla, esos dos mismos lectores que leyeron la misma nota, por el contrario, pueden tener recomendaciones totalmente distintas. Y esto tiene impacto dentro de la sociedad, porque en los hechos nos empezamos a retroalimentar solamente con las noticias que nos gustan, sin escuchar a los disidentes o a los que no piensan como nosotros. Ahora empezamos a ver también por qué los humanos se han vuelto tan fundamentalistas con sus posturas, y esto impide la negociación o el diálogo con aquel que piensa distinto. Lo mismo para descubrir, con esta lógica comercial de que me va a asesorar para poder elegir a un candidato, como sucedió en las elecciones pasadas en la República Argentina, que después tiene impacto, por ejemplo, en lo que hemos visto con Cambridge Analytica y el Brexit en Inglaterra. Por eso es que está en crisis un derecho fundamental, que es el que consagra el artículo 11F del Código de Defensa del Consumidor Peruano, que es el derecho a elegir libremente. No estamos eligiendo libremente, estamos siendo conducidos por estas inteligencias artificiales que nos plantean ante nosotros lo que debemos elegir. Y el problema es que ahora la inteligencia artificial está tomando decisiones. Y uno de los campos en los cuales el derecho del consumo más tiene que trabajar es en los sesgos discriminatorios. Por ejemplo, en la selección de personal, pero también en las ofertas que se le hacen a los usuarios o algunas herramientas, como por ejemplo las que tiene Facebook, en donde lo que plantea es poder discriminar a los destinatarios de la publicidad que nosotros tenemos. Una de las denuncias que ha hecho, que se están tramitando en los Estados Unidos por parte de un organismo gubernamental, es que lo que permitía justamente Facebook era eliminar la posibilidad de que afroamericanos, asiáticos o hispanos pudieran acceder a ciertas publicidades u ofertas que realizan las empresas. Esto denunció el gobierno que es absolutamente discriminatorio. Y esto es lo que viene denunciando Cathy O'Neill, una matemática que ha escrito una obra que debería ser de lectura obligatoria, que es las armas de destrucción matemática, que es cómo se usa el Big Data para seguir excluyendo a los más débiles y beneficiando a los que más tienen. Ella dice que con todos nuestros datos lo que se está armando en la red es justamente nuestra huella digital. Y plantea un caso que a mí me pareció muy interesante porque grafica un poco lo que nos está pasando del otro lado del mostrador. Cuando uno llama, dice que hay una empresa que se llama Neustar, que cuando uno llama para ser atendido por algún reclamo, como por lo general la cantidad de personas que llaman para comunicarse, son superiores a la cantidad de personas humanas que pueden atenderlo, lo que hace este algoritmo es, en base a los datos que hay recopilados en la red sobre el comportamiento de esta persona, dar puntajes. Y entonces solamente se atienden aquellos que son más valiosos respecto de los demás. Si esta es la lógica, aquel que, por ejemplo, tiene un magro salario o está desempleado y no tiene grandes capacidades de formación, el gran problema que va a enfrentar es que nunca nadie lo va a atender, nunca lo va a atender un humano, sino que siempre va a ser derivado a telemarketers, bots, que son aquellos que indudablemente son máquinas preparadas para contestar a los que sean menos valiosos. Esto rompe la idea de los ciudadanos de primera y de segunda. Y lo mismo estamos viendo en el campo de la fintech. Para la concesión de préstamos hay inteligencia artificial que ha sido reconocido por el presidente de la Cámara que, por ejemplo, para determinar qué tasa de interés le va a aplicar o si el crédito se lo va a dar, analiza en qué horario se conecta esta persona, cuántas veces se conecta y si tiene faltas de ortografía. Con lo cual, va a pagar una tasa de interés más alta a aquel que no haya tenido una buena formación académica producto de una falla que ha tenido el Estado y, por el contrario, aquel que ha tenido una buena formación automáticamente va a tener mejores condiciones. Por eso es que también aquí, una vez más, se viola otro derecho fundamental que compartimos, Perú y Argentina, que es el derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial. Estamos viendo cómo se vulneran estos derechos y hay, a su vez, la necesidad de empezar a trabajar sobre nuevos derechos que son los nuevos neuroderechos o los derechos humanos de la tecnología, como, por ejemplo, el deber de advertir a un consumidor cuando está hablando con un chatbot. Si ustedes hoy se van a encontrar con que uno cree que está hablando del otro lado con una persona humana y, sin embargo, por el contrario, es un chatbot que hoy, sinceramente, emula, no tenemos tiempo para ver videos, pero emula el comportamiento de la voz humana o que puede usar la voz, a su vez, también, para timar o para perjudicar a los clientes. Vamos a tener los desafíos de los coches autónomos que ya empiezan a tener muertes registradas en los Estados Unidos con algunas resoluciones que hasta ahora son favorables a este Tesla. También lo ha vivido Uber con la muerte de una ciudadana mexicana. Vamos a tener y a enfrentar nuevos desafíos en materia de economía con aquellos supuestos en los cuales las personas sean invitadas a invertir en criptomonedas sin ser debidamente instruidas acerca de cuál es el rol que esto genera y nos vamos a encontrar en los tribunales próximamente contratos o incumplimientos de contratos en criptomonedas y esto también va a generar un cambio fundamental y un desafío en materia de blockchain los smart contracts y estos contratos predispuestos en su ejecución donde ya directamente se auto ejecutan con lo cual vamos a tener una violación constante a los derechos de los consumidores porque los consumidores van a tener que actuar ahora en la justicia preventivamente para tratar de parar lo que indudablemente se auto ejecuta y en consecuencia vamos a tener aquí grandes desafíos sobre todo porque el hecho ya va a estar consumado y habrá que ir a demandar en muchos casos a otros terceros países o ejecutar allí sus órdenes por eso es muy importante trabajar también sobre un derecho que es fundamental que es la protección de los intereses económicos pensemos que en una sociedad capitalista la única manera en muchos casos de ejercer otros derechos humanos es a través de contar con dinero por ende este es un nuevo desafío y a su vez tenemos mucho para trabajar y utilizo los últimos minutos para hablar de lo que son el biohacking y los cybers y los cybers perdón y los transhumanos el parlamento europeo está trabajando desde el año 2017 en sus recomendaciones del día 16 de febrero en pensar en los riesgos para aquellas personas que están injertando tecnología dentro de su cuerpo por ejemplo esta persona que había perdido sus brazos y que hoy las puede manejar a través de impulsos cerebrales el tema es que la problemática que está planteando la unión europea es que sucede en el caso de que sea hackeado ese sistema y alguien pueda manipular esos brazos sin que haya intencionalidad de aquel que los porta y por consecuencia podamos estar enfrentando escenarios donde por ejemplo podamos ver que una persona está matando a otra pero sin su intervención consciente porque hay alguien que hackeó los sistemas a su vez también estos sistemas necesitan actualización entonces lo que Europa está mirando a futuro es la creación de organismos independientes que recepten como suerte de biblioteca todos los códigos fuente es decir los códigos base de todos estos sistemas para que si las empresas quiebran o se concursan o desaparecen o se fusionan o se cierra el área haya un organismo independiente que permita que ya sea el Estado u otra empresa privada pueda continuar con la actualización de esos sistemas para que no corra riesgo la vida de la persona y por último algo que hoy planteaba mi amigo Chamatrópulos algo que este hombre que va a quedar en la historia veremos si para bien o para mal yo creo que para bien Elon Musk Elon Musk lo que está planteando a través de Neuralink es la idea de que la única manera de competir con la inteligencia artificial es insertándonos nosotros elementos que nos permitan convertirnos en una suerte de máquina hombre con conexión automática a internet para poder tener la misma capacidad de información que tiene hoy las inteligencias artificiales y procesarlas a una velocidad nunca vista y nunca posible para una mente humana Europa también lo que está planteando es analizar en un futuro no muy lejano cuando la inteligencia artificial alcance rasgos cercanos a la voluntad la idea de atribuir personalidad jurídica a los robots y entonces lo que hoy parece ser responsabilidad por daño derivado del producto en realidad vamos a pasar a una tercera instancia donde al lado de la persona humana y la persona jurídica o moral aparecerá la persona electrónica por eso es que en las universidades nacional de Mar del Plata y la universidad de Atlántida Argentina hace un año y medio hemos creado la cátedra de derecho artificial ¿por qué? porque entendemos que hay una nueva rama del derecho que exige de manera transversal con otras ciencias y con todas las ramas del derecho enfrentar todos estos escenarios que van a ser los que van a plantear los nuevos desafíos tanto para el ejercicio de nuestra profesión como para el desarrollo de los nuevos campos tanto del derecho como de las otras áreas creo que he cumplido con el tiempo que me habían planteado ¿verdad? 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 ¿verdad?